La falta de magnesio podría estar ocasionando problemas serios en tu piel. Vamos a hablar acerca de todo eso en este video. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy la doctora Santidueña, soy médico estético y anti-envejecimiento funcional y vamos a hablar acerca del magnesio. ¿Y por qué del magnesio? Pues bueno, seguramente a raíz de todo el tema del boom de las redes sociales con respecto a la suplementación has visto que el magnesio es una joya, es una maravilla, se necesita para todo, que si necesitas dormir utiliza el magnesio, que si necesitas no sé qué utilízalo, pero no sabes específicamente para qué cosas en la piel podría funcionar. Y es que es muy cierto que este ion, este cation, es el cuarto más abundante de todo el cuerpo. El magnesio hace más de 300 reacciones enzimáticas en todo el cuerpo y se encuentra el 99% del magnesio acumulado en zonas como por ejemplo los huesos, los músculos y el tejido blando no muscular. El magnesio se ha considerado actualmente un cofactor para múltiples reacciones, múltiples reacciones de síntesis, incluso está relacionado con la producción de ATP, que si no conoces el ATP, el ATP es la moneda de intercambio energético en el cuerpo. Todas tus funciones que tú haces las haces con ATP. Todo esto que estoy moviéndome así, que estoy hablando, que estoy viéndote, que estoy todo, lo hago gracias al ATP, que es la moneda de intercambio de todas las cosas que yo hago. De cuenta que si yo quiero contraerme necesito ATP, si yo quiero pensar necesito ATP, si yo quiero digerir necesito ATP. Es un cofactor para la producción de este ATP, es cofactor para síntesis en proteínas, es cofactor para señales de transducción, de conducción, incluso en qué otras cosas podemos encontrarlos. En la regulación de la contracción muscular, en la regulación del metabolismo en general de la insulina, en la regulación vasomotor, en la regulación de la excitabilidad cardíaca, de la presión arterial. También está relacionada con la transmisión nerviosa y con la conducción neurovuscular. Tiene muchas funciones el magnesio, de hecho incluso otra de las funciones que tiene, que si está relacionada con la parte del sueño, tiene que ver con la transmisión nerviosa, es la regulación del sistema que nos ocasiona estrés. Y que ya les he mencionado respecto al estrés, es que este es el que ocasiona gran parte de las enfermedades, si no es que todas, de las enfermedades crónico-degenerativas y que es importante que sepamos cómo podemos reducir este tipo de impactos. Yo con magnesio no te estoy invitando a que, ay, consumo magnesio, ya con eso soy muy feliz y ya con eso no me importa si tengo estrés o no, porque el magnesio me va a solucionar mi vida, porque es el cofactor. O sea, dices, no, es que estoy tomando magnesio. Sé que participo en muchas reacciones enzimáticas, pero tienes que saber que parte del estrés o de las reacciones que tienes de estrés, tienes que controlarlas también, porque por más que alguien es como el típico botón de la camisa esta que está sujetando que no se abra con la barriguita, o sea, por más que intentes sujetarlo, hay un punto en el que dices, o sea, no hay forma, necesitas tú trabajar ese tipo de estímulos que te ocasionan estrés. Y ese estrés, a diferencia de lo que tú piensas, es un estrés biológico que es traducido de muchas formas a raíz de muchos diferentes tipos de emociones. Te voy a decir que hasta incluso la emoción como frustración, como sentirte abrumado, como sentirte con falta de cariño, con falta de amor, que sientas que no eres digno de algo, que sientas cualquier tipo de emoción, hasta desconsuelo, que apenas no evita ese tipo de emoción descubierta, pueden ocasionarte que tu sistema nervioso actúe y libere estrés y que por lo tanto se dirija a diferentes tipos de órganos. Y entre ellos también, pues, la piel. La piel es uno de los órganos que yo digo, bendita la piel, porque es donde nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas y ahí es cuando podemos resolver más fácilmente, ¿no? Porque a lo mejor, y si tienes algo en el hígado, dices, oye, pero pues es que por más mínimo que sea, pues no me voy a dar cuenta, me voy a dar cuenta hasta que haya una inflamación, ¿no? Hasta que haya una inflamación importante o que haya algún tipo de connotación que si la persona que te diagnostica sabe, perfectamente te va a decir, mira, es que tiene celulitis y probablemente también tenga que ver tu hígado. O de acuerdo a todos los factores de riesgo, es que todos los fines de semana yo salgo y todos los fines de semana voy a antros, es muy probable que aunque no tomes y no fumes, la intoxicación por el humo de cigarro esté presente. Entonces todo eso va a repercutir y son cosas que bien el magnesio puede ayudar, por supuesto que sí, pero que no, por favor, no le tomes toda la responsabilidad al pobre magnesio porque nos ayuda todas nuestras funciones, pero aún así tienes que saber que tú eres el responsable de poder trabajar eso a través de tu alimentación, a través de tus hábitos y a través de un estilo de vida saludable que propicie bienestar en general y por lo tanto regeneración y por lo tanto disminución del proceso de envejecimiento. Ahora es mucho más común tener a pacientes que tengan disminución de magnesio a que tengan el aumento del magnesio, que normalmente la hipermagnesemia se puede encontrar en pacientes que tienen enfermedades renales, normalmente está abajo la hipomagnesemia y este puede traernos cierto tipo de trastornos cardíacos, cierto tipo de trastornos musculares, calambres, los pacientes pueden irse específicamente al tema muscular y en qué pacientes podemos encontrarlo más, pacientes que hacen mucho ejercicio o pacientes de la tercera edad normalmente, entonces ahí podemos llegar a encontrar eso. Es común que las personas actualmente tengan esta hipopagnesemia, no es extremadamente común, pero sí es mucho más común en toda la zona occidental debido a las dietas que estamos teniendo actualmente. Entonces, por ese punto, sí hay que recetar magnesio, sobre todo también porque aparte tenemos una sobreestimulación del sistema nervioso, entonces como tenemos una sobreestimulación del sistema nervioso, esta sobreestimulación requiere de un mayor control a través de la disminución del cortisol que solo puede ayudar muchísimo el magnesio y que se puede introducir fácilmente todos los días como un suplemento ideal o como un complemento dentro de una dieta adecuada. El magnesio se puede encontrar en diferentes presentaciones, podemos encontrarlo ingerido de forma oral o se puede colocar incluso de forma tópica. Es un poquito compleja la absorción del magnesio porque es un ion bastante grande, es muy grande y luego aparte cuando está hidratado, o sea, deshidratado e hidratado, 400 veces más grande. Esta hidratación puede complicar la absorción y podemos tener mayor absorción en zonas donde haya más glándulas sudoríparas o sobre todo pliegues y pues vaya, estas zonas donde hay más glándulas sudoríparas pues son aproximadamente un máximo, un 1% de toda la superficie de la piel en el cuerpo. Entonces es un poquito complicado por el tamaño de este ion. Sin embargo, ya existen presentaciones a través de cremas o a través de pulverizaciones de aceite de magnesio que se pueden estar colocando y se pueden utilizar todos los días dependiendo específicamente de la marca, nada más que la dosis ahí es menor a la utilizada a través de dosis vía oral. La dosis vía oral que no terminan de ponerse francamente de acuerdo en ninguna parte del mundo a través de la dosis de magnesio va más o igual de 300 miligramos al día. Pero pues bueno, ahí depende en especial qué tipo de magnesio, hay tipos de magnesios ionizados, ahí en específico hay que revisar cuál es la presentación adecuada para ti, hay pacientes que tienen menos tolerancia en temas gastrointestinales y hay que mandarle cierto tipo de magnesio, esto pueden ser todos porque podrían traerle problemas de distensión. Entonces si algunos pacientes de que no se fijan en especial qué tipo de magnesio les mandan dicen, ay doctora, es que últimamente ando como muy inflamado o inflamada y yo, ¿y cuándo empezaste con el magnesio? No, pues hace una semana y yo, ¿podrías revisar si es el consumo de magnesio que estás teniendo? Porque bueno, sí puede llegar a tener distensión y claro, pues sí, aumento de los gasesitos y puedes llegar a estar canalizando gases en la mañana si te lo tomas en la noche. Amaneces así como de, ¿por qué? Sí he comido muy bien. Pues bueno, probablemente sea el magnesio. También es importante que sepas la dosificación de la dosis tópica que es aproximadamente de 75 miligramos a 400 miligramos. La verdad es que no tengo tanta experiencia mandando este tipo de tópicos. Sí hay evidencia científica y justamente por eso te la traigo aquí porque esta evidencia científica menciona que puede ser una opción adecuada. Aunque bueno, si tenemos la opción de ingerirlo bioral pues sería algo que yo preferiría que consumieran mis pacientes y que por eso es que lo prefiero. Sin embargo, si existe más evidencia científica de esto que hablen más acerca de dosis tópicas y todo esto y de aceite de magnesio y más, pues por supuesto que la voy a estar presentando aquí y pues sobre todo pues si es algo conveniente para nuestros pacientes pues aparte recetarla mucho más sería lo ideal. Ahora, ¿es un poquito difícil encontrar el magnesio en la comida? No. Eso para empezar, grábatelo. No se necesita un superalimento para poder consumir el magnesio. El magnesio lo puedes encontrar en las legumbres, lo puedes encontrar en las nueces, en los vegetales de hoja verde. Los puedes encontrar en muchas cosas. Yo no recomiendo los lácteos para que hasta los lácteos pueden tener magnesio. Entonces no te limites solamente a decir solamente con el suplemento y ya, sino consume una buena dieta que pueda propiciar que tengas los niveles adecuados de magnesio para ti y para que te encuentres funcionalmente increíble. Y obviamente proyectando la belleza que quieres proyectar en tu piel. Vámonos directo al tema de la piel. ¿En dónde está el efecto del magnesio en la piel? Primero, se ha visto que hay evidencia científica de disminución de los brotes de acné y la inflamación a raíz del consumo de magnesio. Como le he mencionado y respecto al tema de la inflamación, cosas que promueven que haya inflamación es el estrés. El estrés está muy relacionado y cuando tenemos acné, ten por seguro que hay un aumento de la inflamación corporal que también otro de los suplementos estrella para el acné es la vitamina D3. Increíble. Pero tú aquí añadiendo magnesio vas a tener una regulación de tu metabolismo, de la producción de cortisol y con eso va a haber una mejora significativa de las lesiones de acné. Sumado a eso, el magnesio directamente equilibra el nivel de pH de la carita, lo que puede ser bueno para no incrementar la proliferación o multiplicación de las bacterias que pueden ocasionar este tipo de lesiones en la piel. Otra de las cosas que hace es que aumenta la síntesis de lípidos y los lípidos para la piel son buenos ¿por qué? Porque impiden que haya salida de agua transepidérmica. Al tener más esta síntesis de lípidos vas a estar mucho más protegido, protegida de tu piel con lo que entonces la piel va a lucir mucho más hidratada. Y último punto, el magnesio protege directamente las células de la piel disminuyendo el efecto de los radicales libres a ella, a las células de la piel. Entonces está genial porque podemos evitar el proceso de envejecimiento directamente a través del consumo de magnesio. Sumado a todo lo anterior que te dije, disminución del estrés, disminución de la inflamación, regulación del pH, mejora del metabolismo en general, mejora del metabolismo de la insulina que también te va a ayudar muchísimo, aumento de la síntesis de proteínas y pues bueno, tantas cosas que pueda hacer el magnesio pues sería un complemento o suplemento ideal para tener una piel hermosa y para poder evitar el proceso de envejecimiento. Déjanos aquí abajo tus comentarios si tú ya has probado este suplemento complemento porque seguramente mínimo la mitad de las personas que están aquí viendo el video ya han probado esto y quieren saber un poquito más. Entonces déjanos aquí abajo tus comentarios para que las personas que no han tomado magnesio pues se animen a consumirlo o que vean un poquito de las experiencias. Probablemente sabes que a mí me inflamó, a mí no. Déjalo aquí abajo para que podamos nutrirnos. Recuerda que los comentarios son los más importantes para que las personas puedan aplicar lo que el video dice. Todo lo que te estoy diciendo aquí tiene evidencia científica, nada de esto aquí es como que solamente mi experiencia no es así. Añado de mi experiencia pero sobre todo más de artículos científicos. Entonces todo esto créeme que viene con la fiabilidad de que vas a obtener resultados en tu cuerpecito, en todo tu sistema en general si lo empiezas a aplicar en tu casita. Te dejo mi página web www.duenadetubelleza.com Instagram arroba Sandy Duena arroba clínica Duena de tu belleza. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y nos estamos viendo en otro video. Adiós.